Amor Mío Amor Mío por favor tú no te vas Yo cuantaré a las horas Y no hay nadie hoy Amor Mío Amor Mío por favor tú no te vas Yo cuantaré a las horas Y no hay nadie hoy Volveré No volveré No volveré No volveré No quiere recordar No quiere recordar No quiere recordar No quiere recordar No volveré No volveré, no volveré No quiere recordar No quiere recordar No volveré, no volveré No volveré No quiere recordar No quiere recordar Lulao Lulao